La ilusión de poder compartir este rato y de poder acercarnos a vosotros y a vosotras. Y agradeceos directamente el trabajo que habéis hecho. Es un detalle que yo no lo sabía, pero me lo han comentado ahora, que está hecho en Navarrete, por un alfarero riojano, que es Naharro, y la verdad es que es eso mejor que un metacrilato. Ahora me dirán, no, pues también hay metacrilatos. No, está eso. Yo creo que tenemos tantos recursos y tantas cosas bonitas en La Rioja para lucirlas, que bueno, este momento es fantástico. Así que bueno, a lo que hemos venido. Muchísimas gracias a los 64, hombres y mujeres que os habéis jubilado en el 20 y en el 21, y que por fin hoy podemos vernos, aunque no estemos todos, para agradecer directamente, personalmente, pero también en nombre del Gobierno de La Rioja, todo el trabajo, todos los años que habéis estado sirviendo a toda la ciudadanía riojana. Es ahora lo que hacemos nosotros. Nosotros duramos menos. Bueno, menos Pablo Rubio, que dura mucho más. Pero nosotros duramos menos. Y vosotros siempre estáis ahí sujetando las idas y venidas de los políticos tras las elecciones. Sin vuestro trabajo responsable y cumpliendo el deber ese que os habéis impuesto a vosotros mismos cuando se aprueban las oposiciones y cuando se desempeña un cargo, bueno, pues afortunadamente y gracias a vuestro trabajo, da igual que las elecciones vayan cada cuatro años o cada tres, da igual quienes vengamos o vayamos. Estáis ahí sujetando a esta comunidad tan bonita que tenemos. La Consejería de Servicios Sociales y Gobernanza Pública no siempre se ha llamado así, pero los trabajadores de todos los tipos que habéis desempeñado ahí el trabajo, bueno, pues lo habéis desempeñado, según dice el consejero, muy bien. Bueno, hoy venía de viaje de Madrid porque cuando estamos en esta tarea es necesario acudir a los ministerios y buscar todos los recursos posibles para que vengan aquí a La Rioja y enriquecerla todavía más. Y pensaba en qué palabras decir de agradecimiento en este momento bonito. Y bueno, coincide con que mi hermana mayor, de Calahorra también, ha trabajado en la banca desde que empezó de botones. Empezó con 19 años, 19 años. Era tan pronto el trabajo de una mujer en la oficina de Caja Rioja en su momento que solo había un aseo, el de chicos, y fue un fastidio para la oficina que llegara una chica, ahora vamos a tener obras para hacer dos aseos. Imaginaos lo que ha cambiado el tiempo. Y ahora es el momento que después de Caja Rioja pasar a Banquia y de Banquia pasar a Caixa, que es hoy, y cómo ha cambiado también la forma de trabajar en el banco. ¿Qué os voy a decir que no hayamos visto y oído últimamente de esa atención poco humanitaria de determinadas oficinas? Entonces, ahora termina con la satisfacción del trabajo hecho de haber ayudado a tanta gente a concluir desde el trabajo pequeñito de ayudar a una persona a hacer cualquier cuestión que tuviera que ver con la banca, a las grandes operaciones cuando se conforma una cooperativa de vino, por ejemplo, y cómo ayudar desde su trabajo, desde ahí, desde el banco. Y digo, pues si no hay diferencia. Cada uno en nuestra tarea, si intentamos hacerlo lo mejor, de manera honesta, honrada, y echando un poco más, si se puede, de esfuerzo en cada momento donde ves a la persona que lo necesita, bueno, pues ya podemos estar satisfechos. Yo no quiero deciros más que eso. Sabéis de sobra que ahora es una etapa mucho más chula. Bueno, aunque haya una persona por ahí que ha dicho que no, que yo me arrepiento de haberme jubilado, bueno, pues no importa. Ven y echanos una mano que hay trabajo, como bien sabéis, para los que estamos y para el doble. Así que bienvenidas las personas que queráis seguir colaborando y echando una mano en los momentos en los que hay crisis. Como, por ejemplo, en los manitos, ¿no? Que nos ayudasteis también en un determinado momento en el que no sabíamos ni por dónde venía el ataque del virus. Y gracias a la responsabilidad de muchas personas, bueno, que no estaban, no tenían esa obligación de estar ahí, bueno, pues salimos, hemos ido saliendo poco a poco airosos. Sin más, muchísimas gracias. No os tengo que decir cómo os podéis entretener, porque lo sabréis de sobra, lo habréis estado esperando durante todos estos años mientras trabajabais. Mucho ánimo, salud, pasead mucho, porque el paseo es salud, pero también disfrutad de esa copita de vino, que no nos la quite nadie, ni el informe médico de la Organización Mundial de la Salud. Y lo digo aquí, que estamos en familia. Disfrutad mucho de todo lo bueno que tenemos alrededor y de la salud. Gracias. 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 Gracias.